Un taxi, una bicicleta, los involucrados, aparentemente el ciclista muy furioso, dice que lo cerró, de ninguna manera la reacción es proporcional aparentemente a lo que ocurrió, por lo que se ve no hay heridos, no hubo que lamentar ninguna víctima, está destruyendo de esta forma salvaje la herramienta de trabajo de una persona, que puede manejar muy mal y que puede protagonizar... Sigue saltando, ¿no? Arriba del capote, arriba del parabrisas... No, parabrisas, lunetas, capote, techo, todo. Esto fue en Montes de Oque, California, barrio de Barracas, esto que decía, sirvió, aparentemente se robó, una mala maniobra, seguramente discutieron y esto terminó así, lamentablemente. Sí, la imagen la mandó un usuario de TN y la gente que registró el momento de furia de este ciclista, miren cómo quedó el taxi, quedó destruido, destruido, el ciclista lo rompió todo. Bueno, la información dice que al final llegó la policía, ¿no? Y se llevan detenidos, el ciclista, sí, bueno, veía cómo la policía por lo menos veía esta imagen del taxista llorando en algún momento, viendo cómo destrozaban buena parte de su auto. Ahí sí, levanta, ¿no? El taxista levanta la bicicleta como amenazando con tirarla. Sí, pero... Y no le darla, ¿no? Pero no la... sí. Ahora, la verdad que de todas maneras también el ciclista tampoco es forma de identificarlo ahí porque se ve que llegó la policía, pero los ciclistas no tienen tampoco patente, no tienen registrado su vehículo, no está llevando sus cascos y sus medios de seguridad. No sabemos si había algún tipo de bicicleta o lugar para transitar con seguridad. Esto no justifica que el taxi a lo mejor hizo una mala maniobra, lo encerró y él creyó... o tal vez perdió la estabilidad. Lo que se ve que no se lo ve herido. Se lo vamos a preguntar al taxista Darío Rey, que está en comunicación con nosotros. Darío, hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos unos minutos. No, no. Bueno, qué locura. Contanos cómo empezó, que no lo vimos esa parte. ¿Cómo inicia la historia? Mirá, iba por la mano derecha, como vamos todos, y me levanto una mano de una pasajera y cuando muevo el auto, o sea, te explico, yo venía por horno, doblo, no los paso, no lo paso a él, o sea, no, no venía atrás, no es que yo lo pasé y sabía que venía una bicicleta. Cuando me van a parar, cuando justo voy a mover el auto para acercarme hacia el cordón, pasa la bicicleta. Me arrosa el espejo, o sea, fue algo insignificante, vamos a decirlo. Hay casos peores con las motos, con las mismas, a veces gente, cuando en las mismas teatronales de Perón, de Sarmiento. Pero el chico se bajó muy, 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 muy nervioso, ¿sabes? O sea, siempre me dijo, ¿cómo por qué no poner a luz de giro? Me digo, yo tampoco pienso, o sea, la iba a poner en el momento, iba a poner la baliza en el momento justo que él pasa. Digo, tampoco pienso que alguien me va a pasar por la derecha con el poco espacio reducido que hay, aparte viendo una persona que está parando. Bueno, se bajó enojado, así como te cuento. ¿No se cayó de la bici? No, 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 no hubo nada, ni roto. Si no, te digo, sí, lo rocé, o veníamos peleando de antes y lo encerré como para justificar algo. Pero no, no, no. Así como hicimos el intercambio de palabras, él me tiró una, yo le tiré la otra frase, se me paró delante del auto, levantó la bicicleta, como ves que yo lo hago, y me dice, te voy a romper todo el auto. Digo, le vi la carita, dije, este es medio loquito, más loco que yo. Bajo, y cuando baja me, tuvimos un intercambio así de pataditas, vamos a decir, pero ahí terminaba, lo que siempre termina así, ya está, fue, aparte había una persona que se paraba, no era para tanto. Y cuando veo que va a saltar arriba el tag del capó, pues que retrocedo, trato de agarrar la bicicleta como para decir, te la rompo también. Claro. Entonces ya, viste, después lo que ves, salta arriba el capó, rompe el vidrio, salta arriba el techo, salta arriba la neta, y sigue. ¿Qué pensabas, Darío, vos, mientras veías esto que nosotros estamos viendo ahora? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Es que, es decir, o sea, no podés hacer nada, porque como yo te digo, siempre hay uno más loco que uno, pero yo nunca llegué a lastimar a alguien o a romper algo. Tengo 30 años de chofer, entre colectivos, taxi. El taxi no es tuyo. No, no, no. Ahí creo que hubiera sido otra cosa. Ahí sí te digo que hubiera sido otra cosa. ¿Cómo terminó la historia, Darío? Bueno, te digo, cuando se dio cuenta, o sea, que bajó, se dio cuenta, o sea, justifico que a esa edad se le puede salir a Chaveta, capaz que tenía algún problema o venía, algún justificativo, se dio cuenta de lo que hizo y me dice, bueno, ahora te regalo la bicicleta y se iba. Justo llegaron los de prefectura y, bueno, lo agarraron. ¿Y qué sabés de él ahora? No, sé que estuvo detenido dos o tres horas hasta que le tomaron los datos y se fue a la casa. Claro, ¿hiciste alguna denuncia? Sí, sí, la denuncia ya de por sí, ya al entrar prefectura y policía ya la fue tomada. ¿Te quedaste con la bicicleta? No, si vos ves ni siquiera se la trato de romper o hacerle un daño porque no, estoy incapaz de hacer eso. ¿Qué te decían mientras estaba, pero qué te gritaba o qué se gritaban mientras él hacía, te destruía el vehículo de esa forma? Si te digo la verdad, no sé, porque lo que está, o sea, yo pensaba, era un momento que vos pensás de si me puedo mandar una macana, tenés cámaras, eso no quiere decir que hubiera hecho, no lo hubiera hecho, pero yo tengo 48, capaz que a los 30 hubiera reaccionado de otra forma, o a los 40, pero sí, ya está. Reaccionás por ahí es peor. Exactamente, vos viste como venimos últimamente los taxistas, entonces, o sea, he tenido 30 años, tenía un viejo conocido que decía, el registro es tu trabajo, te lo sacan y te quedás sin trabajo. Entonces, por una situación así, bueno, encontraste a un loco, tenés que, o sea, tengo que mantener mi familia. Sí, admirable que pudiste pensar en todo eso también. Bueno, pero te digo, ahora porque tengo 48, capaz que cuando tenía 30 o 20 y pico, hubiera sido distinto. ¿Y el seguro cubrirá esto, Darío? No, creo que no. ¿Y quién paga? No, pero la chapa, la chapa no. ¿Y quién paga esto? Nosotras. ¿El dueño qué dijo? El dueño del auto. Tomo con tranquilidad, o sea, ¿qué vas a decir? Si vos ves lo que pasó. Después te digo, si hubiera pasado, hubiera tenido mi culpa. Sí. Darío, yo, digo, vos te decís, tenés 30 años, las cosas ahora, hay más violencia, con una mano de corazón, te pregunto a vos, se maneja bien, vos no reconocés que por ahí pudiste haberte equivocado, pudiste haber hecho otra maniobra, hacen... Él seguro que tiene otra versión. De todas maneras, la reacción... Sí, no, sin duda. Te vuelvo a repetir, yo te digo, yo reconozco cuando yo me mando mi macabra. Pero él te choca el espejo y vos lo insultaste o algo. No, no. No. Lo vuelvo a repetir. O sea, vos, por lógica, tanto moto, tanto auto, bicicleta, y vos vas a traer un colectivo o un taxi. Aparte, vos te das cuenta, no era un nene de 16 años que no sabe qué maniobra va a ser un taxi o un colectivo, más si vos ves adelante que están parando. Yo cuando voy por la calle, también tengo años, no importa, pero veo que hay dos pasajeros, dos personas que levantan la mano, sé que el colectivo se va a tirar hacia la derecha. Yo no le puedo mandar el auto, porque sé cómo voy a terminar. ¿Entendés? La regla de tránsito tendría que ser para todos. Educación vial, que no hay. Los chicos en bicicleta. Vos ves chicas en bicicleta con los one-man en el medio del centro, y si viene un auto, no miran, cruzan los hemáfonos rojos. Bueno, en general se maneja mal. No están sometidos a las leyes de tránsito, pareciera. Exactamente, no hay educación vial. ¿Tenés la identidad de este joven? En la comisaría está. No, es cierto. Pero bueno, también es cierto, Darío, que los taxistas siendo profesionales del volante debieran ser los número uno, ¿no? En respetar todo, siempre. ¿No? Y tenés por eso, te digo. Podés respetar, hay gente que respeta, hay gente que no, como el colectivo. Por eso también, digo, los colectivos también, siendo los profesionales y que están trabajando en la calle, todos tenemos que aprender. Yo te digo, a mí, no es por decirlo, pero yo durante el día me cruzo, no sé, con miles de motos, te dejo pasar, te doblo los espejitos. Uy, imagínate que un espejito está a dos mil pesos. Nadie va a querer romper un espejito. Claro. Va porque vos lo necesitas para trabajar. Los espejos son los segundos ojos. Sí, sí. Un espejo no puede explicar.